Música Nosotros queremos justicia Aquellos tiempos que ya hablamos de campesinos Somos esterilizados Sin consultar a nosotros Sin consentimiento Nos han llevado a los hospitales Música Como oveja nos ha llevado A los campesinos sin preguntar Ahora es consecuencia para nosotros Para sofrer Otros tenemos completo todavía Otros no tenemos ya completo Parte del guardio falta Eso para quien es consecuencia Para nosotros mismos Estamos maltratados todos Música 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 Señor Castillo Escucha a nosotros Que haya justicia para nosotros Música Teremos justicia Hasta cuando vamos a esperar Son 25 años Que estamos buscando justicia Música 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 Música